¡Hola! Bienvenidas a Bonita y el Duque. Hoy vamos a lograr otro peinado fácil y rápido y que también obviamente queda muy bonito. Comenzando con una cola de caballo, vamos a tomar un pedazo al centro, pequeño. Vamos a agregar agua, gel o spray, como ustedes prefieran. Yo voy a agregar un poco de spray de cabello. Y con ayuda de la Topsy Tail, vamos a ensartar la Topsy Tail al centro de la cola de caballo. Vamos a pasar el cabello por ahí. Y antes de retirar, metemos el dedo para lograr un loop y hacer el primer pétalo. Esto mismo lo vamos a repetir dos veces a la derecha y dos veces a la izquierda. Ya terminamos aquí los cinco loops, los cinco pétalos. Y al final solo hay que ajustarlos al tamaño que los queremos. Abrirlos un poquito más. Acomodamos la cola de caballo. Lo cepillamos. Aquí está, ya terminado. Muy bien. Un detalle como siempre, bien original, muy fácil y muy rápido de hacer. Que lo disfruten y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!